¡Yeah! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts Birth by Sleep y vamos a continuar por donde lo dejamos Que he estado entrando un poco fuera de cámara, he conseguido cosas guapas como veis Esta vez no me he pasado, esta vez ha sido algo normal lo que he hecho Y he conseguido habilidades y cositas guapas Así que nada, vamos a ver que mundo toca, Castillo de los Sueños, Bosque de los Enanitos, toca Castillo de los Sueños ¡Vamos allá! No, 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 no Yo lo he arruinado, y yo estoy muy interesado en el bosque. La oscuridad siempre encuentra un camino a un corazón maldito. Tienes que ser fuerte. La fuerza del corazón te llevará a través de los más difíciles de pruebas. Pero yo... ¡Unversado! ¡A por ellos! Que bueno, si recordáis del final de Ventus, los necientes vienen de Vanitas. Así que Vanitas ha estado por aquí cerca, el muy puto. Los ha ido soltando por todos los mundos, ¡como su mierda! He conseguido también este golpe final nuevo. De Terra. Y nada, a seguir el golpe final canónico, por así decirlo. ¡Fóllate la Terra! ¡Fóllate la Terra! ¡Oh, no! ¡No realmente lo puedes decir! ¿Qué puedo hacer? ¡No es solo no uso! ¡La gordo! ¡La gordo! ¡Si hubieras perdido toda tu fe, no podría estar aquí! ¡Y aquí estoy! ¡Oh! ¡Venga ahora! ¡Para esas llaves! ¡No puedes ir a la bola a ver así! ¡Oh! 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 ¡Pero no soy... ¡Claro que eres! ¡Pero tenemos que ir a la hora! ¿Qué es lo que le gustarías de las palabras? ¡Oh, sí! ¡No puedes ir! ¡Lo gordo! Vale, ¿y eso de qué va a servir? ¡Ahh! 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 ¡Estaba mejor antes, sinceramente! ¡Estas peor ahora! ¡Estas peor ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Es un sueño que viene de verdad! ¡Ah! ¡Sí! Pero como todos los sueños... Me preocupa que esto no puede durar para siempre. Solo tendrás la noche hasta la noche, y luego, en la hora de las 12, el sueño se romperá, y todo será como antes. ¡Sí, entiendo! ¡Ahh! ¡Ahí el papa! En fin, vamos a ver este mundo como es. Porque ahora ya no estamos en la puta casa de mierda, recogiendo cosas para el puto vestido. Ahora vamos a ver el palacete, y las afuera me parece que también. Muy bien. ¿Por qué no lo viste? ¿Qué haces? No puedo decir que ella es la misma persona. ¿Quién eres? Terra. Terra, en tu corazón, ¿crees que los sueños pueden venir de verdad? Sí. Sí, sí. Pero también creo que tienes que hacer un esfuerzo para conseguir un sueño. Esa es la misma persona. Pero a veces, solo creer en sueños es más fácil decir que hacer. Cinderella cree que sus sueños pueden venir de verdad. Quiero que ella vea que es correcta. Así que eso es lo que hizo ella brillar. Verdad en su corazón que cualquier cosa sea posible. ¿Dónde fue? ¿Dónde va? Oh, a la pala royal en el palacio. ¿Y cuando viste a ella danciendo? Sabes que ella cree y eso te ayudará a creer también. Agüita. Vale, me han dicho que vaya al baile. Y al baile es por allá donde está el palacio ese. Joder, que grande. Como mi poronga. Putos nescientes. ¿Qué es? Vale. Impacto crítico como estilo de comando. Y así atacamos mucho más rápido que antes. Es mejor. El mapa bastante bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí hay un cofre, vamos. Date prisa, se acaba el impacto crítico. Buah, se va a acabar. Creen que no se acabará y no se acabará. Una puta mierda. Se acaba sí o sí, quieras o no. Estás que no se acaba. Y también conseguimos otra cosita muy bonita y muy guapa. En el vídeo anterior. Que es... Polvo de diamante. Esto también lo tenía Ventus. Que hay muchos estilos de comando de Ventus que me enseñé. De hecho, no enseñé casi ninguno. Pero bueno. Muy bien. Vamos a pillar todos los cofres posibles. Porque tienen cristales. Pues de puta madre. Eh, se me ha acabado el puto polvo de diamante. Dejad a las churris rubias. Dejad a las churris rubias. Dejad a las churris rubias. Por favor, ¿me puedes ir con ti? Yo quiero que sea muy bien. Me gusta llegar al balón. Eh... Bien. Pero siga detrás de mí, o te vas a caer. ¿No te preocupas? ¿No te dijo que me era importante que siga fuerte? Oh. Eh... Supongo que lo hice. ¿Tienes listo? Sí. Eh... ¿Tienes listo? Oh. No, no. No, no, no... No, 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 no. No, no, no. Puedes darme una celdilla a mi cabeza a mi cabeza. Vamos a escoltar a nuestra celdilla... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Si, no. No întrinden. Answer me la celdilla. No, no, no. Venga, sigue. No te pares, joder. Con impacto crítico las cosas serán más sencillas. Buah. Empieza el caos. Justamente al final, como siempre. Pero si está aquí conmigo. Bueno, vamos allá. Ahora sí que se pone difícil la cosa, no como antes. Yo no me imagino en excientes pegando a una de las princesas Disney, en serio. Yo no me imagino. Pues ya le han dado, ¿sabes? No lo he visto. Si no lo he visto, no ha pasado. A ver, tanta tontería. ¿Quién quiere ser el próximo? ¿Dónde está? ¿Izquierda o derecha? Es que no me lo dice. Está callada como una puta. Enlace. Yo me adelanto que lo mejor que podemos hacer es adelantarnos. Vamos. Puto amo. Maza postrera. Esto es bastante importante. Después de bloqueo. Oh, gracias. Tara. Gracias, Tara. ¿Señorita? 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 ¡Mamor hermoso! ¡Qué feo! ¡Sí, es Iván el trolazo! ¡Hola! Esto es muy maricón, en serio. Quizás solo creer es suficiente. Pero ¿quién es ella, madre? ¿Nos conocemos? Bueno, el príncipe parece que no se ve. No lo he visto antes. Ni yo. Pero ella es. Espera. Hay algo familiar con ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hay una pasada debajo de la caja de fuego. Gracias. Se consiguen cosas guapas con la maza postrera. Vamos a ver qué nos ponemos ahora. Freno. Joder, tengo todo magia. Siendo Terra, muy mal, eh. Pero es lo que toca. El frenillo, Terra, el frenillo. Vale, Columnata. Está guapo. Qué asco dais, Caporones. Capbrones. Ahí estamos. Joder, putos necientes, loco. Qué cansinos. Pues estamos a un buen nivel. No ha pasado como pasó con Ventus. Que con Ventus teníamos demasiado nivel. Ahora lo he hecho bien. Vamos a ver qué podemos comprar. Electro. Freno. Estaría bien comprar otro maza postrera. Con maza postrera se consiguen cosas guapas. Por el momento no puedo. Y ya veré. No acuerdo para nada. Es en el diente, en serio. Ahí no. Ahí no. ¡Aquí! 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 ¿Dónde podrían estar? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 Me encanta este tiro certero, eh. Me la pone bastante gorda. ¡Aquí! ¿Has parecido al último de... ...de Ventus? No, no. Al último de Ventus no Al golpe final de Ventus Al Estratosfera En cuanto a lo que hay que hacer Pero En tiro certero Está bastante guapo Coño Se vuelve loco Toma, capullo No le he hecho nada Venga, va Déjate de cuentos Buah, chaval Warriors of the world Vitalia máxima, ranuras de comando Genial Gracias, nos salvaste a todos Los invitados Estaban apenas empezando a disfrutar Bueno, no te despegaste No Vanitas A boy in a mask Do you know where he is now? Bueno No I don't believe anyone has seen him since then I see Oh, my goodness It's midnight Yes So it is But why? Goodbye Wait Come back Please come back I'm sorry Mademoiselle Senorita Senorita Aqua Aqua Tera Tera Ven ran away from home What? I think he left to go find you Do you have any idea why? No Actually Just before I left He tried to tell me something I should have listened to what he had to say Oh So Did you manage to locate Master Xeinort? No But it seems he's looking for pure hearts Filled with light Pure hearts Filled with light All I can tell you is that his search hasn't taken him here All right I'll stay and see if I can find more clues Okay The Prince is in the ballroom ahead He might have some answers Thanks Aqua You still have the same dream? Well Yes There's this girl here Her name is Cinderella She made me realize how powerful it is just to believe No matter how impossible things seem A powerful enough dream Will always be enough to light the darkness If you see her give her my thanks Will do The boy in the mask Who is leading the unversed Who is he? Vanitas La oscuridad de Ventus Do you have anything to do with Master Xeinort's disappearance? De puta madre Ya está chavales En el próximo video haremos el bosque de los enanitos Y lo dejamos aquí Espero que os haya molado y que os haya servido Y continuemos el próximo video Adiós